Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de Seipa Business School y el turno ahora es para Adriana Bedoya, ella es la representante legal de Copup hay que decir que es una empresa que presta servicio a recolección de excrementos de mascotas e inactivación de patógenos presentes en ellos y crea productos como el inactivador de orina que es ecológico y evita la orina de mascota donde no se quiere que se haga ubica en zonas comunes dispensadores con prácticas palas fáciles de manejar contenedores especiales con biotecnología pasando dos veces por semana haciéndole limpieza a cada uno así que Adriana, bienvenida y a ver qué fue lo que le llevó a usted a emprender cómo fue esa situación que se presentó con su hija Muchas, muchas gracias por su indicación, primero que todo, saludos a todos a ver, fue una experiencia difícil a raíz de la contaminación en los excrementos de mascotas mi hija se infectó con una bacteria, estuvo nueve días en cuidados intensivos fue súper difícil pero ahí nos dimos cuenta de la problemática tan grande que hay pues como con eso entonces ahí empezó todo este camino súper chévere y súper bien que hemos logrado superar Bueno, usted dice que cuando a uno le dan ganas de emprender es importante correr y salir rápido Sí, la verdad es que cuando uno tiene una idea, un proyecto, eso es lanzarlo ¿Funciona o no funciona? Si funciona, hagámosle y pues realmente COPU ha sido una solución a esa problemática que la hemos acogido y hemos solucionado muchas cosas y muchas problemáticas a raíz de la contaminación de excremento de mascotas por el aumento y por el gran amor que le tenemos a las mascotas en las unidades residenciales, en nuestras zonas comunes no las encontramos en todo lado y pues hay que buscarle la solución a qué hacer con esta contaminación a raíz de eso aparte de eso, la recolección en bolsita plástica ¿Qué opina? Gravísimo, 150 años en degradarse en el medio ambiente, pues fatal entonces estamos trabajando mucho para esto Adriana, hay una parte muy importante y es que ustedes son ejemplo de salir a buscar apoyo pero uno a veces ve que hay gente que como que le da susto le da miedo salir a buscar el ecosistema emprendedor ¿Cómo perder el miedo? Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es lanzarse lanzarse y una cosa conlleva la otra entonces vos pedís apoyo en la universidad luego en Cámara de Comercio, luego en Créame y todos van aportando, todos van aportando un pasito un pasito a la vez y te van impulsando, te van impulsando hasta que pues vos tenés todo un proyecto, toda una empresa montada y cuando menos pensás, estás haciendo un bien a la comunidad y estás aportando muchísimo A eso Iba, es que ustedes crean una empresa pero además una empresa que tiene un impacto muy fuerte positivo sobre el medio ambiente Sí, realmente somos una empresa un sistema completo nos encargamos de la recolección de crear herramientas y de ubicar en las unidades residenciales contenedores especiales palas, las palas las diseñamos nosotros especiales para que el usuario de mascota recoja el excremento y lo deposite en el contenedor de nosotros en el contenedor hay un aspersor donde cada que cae la tapita emite unos metabolitos para empezar a encapsular los malos olores del excremento, ¿cierto? Pasamos dos veces por semana haciendo mantenimiento nos llevamos esto a una finca le hacemos un proceso con más biotecnología y termina siendo un abono espectacular súper rico para las plantas y los suelos Qué bien, la voy a dejar con Liliana Gallego que es la directora de Créame Incubadora de Empresas es una entidad de 20 años promoviendo el emprendimiento y ella le va a formular algunas preguntas propias pero otras que le llegan a través del chat de YouTube y de las redes sociales del programa Negocios en tu Mundo Bueno, aquí hay una persona que se llama Lorena Aguirre está muy interesada en saber dónde puede adquirir o comprar estos dispensadores Pero los dispensadores se dan en como dato realmente nosotros hacemos el servicio porque nada haríamos con venderlos nosotros ubicamos los dispensadores y hacemos una recolección ocho veces al mes haciéndole la limpieza y dándole a este producto un resultado final favorable al medio ambiente ¿Y cómo pueden adquirir entonces el comodato de ese dispensador? Claro, no es sino que nos llamen al 321-623-6165 allí está Joanita que los atenderá con muchísimo gusto nos regalan una cita le ampliamos la información y estamos dispuestos a que nos colaboren aporten esto es un gran apoyo al medio ambiente esto evita el calentamiento global esto realmente es súper chévere que todos lo apoyemos ¿Para qué te han servido esos apoyos que has buscado dentro del ecosistema de emprendimiento? Súper, ha sido lo máximo ha sido lo máximo tanto en la institución universitaria en Vigado allí fue donde me dieron el empuje hágale Adriana que usted puede te vamos a apoyar académicamente en desarrollo económico Adriana usted puede eso es una buena idea hagámosle aportémosle cámara de comercio cómo constituir cómo hacer créame ahorita nos ganamos el premio del área metropolitana entonces realmente ha sido un hágale 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 ustedes pueden ustedes son capaces ustedes están haciendo algo muy bueno por la comunidad entonces pues realmente ha sido maravilloso todos estos apoyos y todo eso que hemos tenido durante este tiempo que llevamos de empresa bueno toda empresa Adriana tiene dos momentos muy importantes uno es toda la recolección del material que en realidad se convierte en una materia prima para hacer la transformación en el abono cómo lograr esa rentabilidad porque no es fácil podríamos hablar casi de dos empresas una que no se rentabiliza sino que hay que rentabilizar las dos a través de la venta del material de abono bueno te garantizo que muchos por ejemplo de los administradores de unidades residenciales están muy satisfechos de cambiar el uso de la bolsa por el servicio ellos ya no tienen que entenderse más de esto porque pues a raíz de la ley cada usuario de mascota tiene que entenderse por los excrementos que deposita en la unidad entonces cada usuario se obliga o nos obligamos a hacer bien el mantenimiento nosotros como empresa llegamos y limpiamos dejamos el espacio limpio y el administrador queda contento porque él no tiene que guardar esto en el chub no tiene que guardarse esperando a la basura no tiene que contaminarse la basura está siendo reciclada muchísimo llega un excremento de estos y la contamina así estamos evitando pues realmente esto y en cuanto a la materia o el abono estamos en estudios con el ICA a concorrer Antioquia haciéndole procesos a esto de que sea tan nutritivo y tan bueno que realmente nos aporte y nos ayude a los suelos y a las plantas bueno Adriana y por último yo quisiera saber para que nos cuentes a todos en cuanto cuánta cantidad tiene que tener un edificio de mascotas o de su producción de materia fercal de las mascotas para que puedan llegar a tener el comodato del dispensador porque yo me imagino que si son solo dos o tres mascotas por edificio pues no se rentabiliza para ustedes la visita pero cuál es el mínimo o un número promedio de mascotas que pueden tener que deben tener los edificios para poder acceder al dispensador porque muchos de los que nos están viendo aquí podrían querer tener ese servicio bueno realmente es indiferente nosotros llegamos a una unidad le hacemos el estudio hacemos un censo de capacitación ubicamos dos o tres dispensadores o sitios ecológicos como nos han llamado el punto ecológico de Copú dependiendo de lo grande que sea la unidad instalamos dos tres cuatro hay unidades donde tenemos ocho entonces todo es llegar a un acuerdo con el administrador o con la persona de la junta de cuántos necesitan y obviamente este es un servicio que se cobra mensual no es carísimo es súper bueno y así pues obviamente lo obtenemos donde queremos tenemos clientes que solamente tienen una mascota y lo tienen en su patio y ya no se quiere quieren darle un producto final o sea darle el proceso completo y no contaminar la basura Laura Holguín quiere felicitarte por este emprendimiento y ella dice que le encantaría poder que desarrolles algún esquema para poderlo tener no solo en las unidades residenciales sino también en los barrios sería maravilloso ya miramos pues como con los municipios con las alcaldías con las juntas de acción comunal que incluso ya tenemos ellos se reúnen y hacen su aporte necesario para obtenerlo en las zonas públicas de los parques y las zonas comunes de ellos bueno Liliana llegó la hora de la conclusión final bueno yo creo que con Adriana nos queda muy claro que un emprendedor es aquella persona que es capaz de ver oportunidades donde otros solo ven dificultad y de ahí sale este emprendimiento bueno muy bien finalmente Adriana ahí tiene la cámara para que le diga a la gente por qué deben hacer negocios con Ecopup bueno muchas gracias Ecopup es un emprendimiento que aporta no solo a la contaminación de excrementos sino a la convivencia a la convivencia entre nosotros mismos a darle un producto final los invito a que nos den una cita nos den para ampliarle la información en el 321 623 61 65 ahí estamos dispuestas para ampliarle la información y contarles todo el resto que falta mucho bueno muchísimas gracias esta es la maratón de emprendimiento negocios en tu mundo créame con el apoyo de CEPA Vienes Escuela vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado vamos a hacer una pausa